Bienvenido al primer video de aprendizaje de la serie de videos de prácticas de manejo en el área de maternidad. Este video describe información importante con respecto a la fisiología del parto en vacas lecheras necesarias para comprender mejor los por qué detrás de las prácticas de manejo del parto en las operaciones de maternidad. El proceso del parto es un evento continuo dividido en tres etapas que ocurren secuencialmente, progresando gradualmente de una etapa a la otra. Estas etapas son la etapa 1 o dilatación, la etapa 2 o trabajo del parto y la etapa 3 o expulsión de la placenta. Durante estas etapas hay signos específicos que se pueden observar en la vaca y son fundamentales para determinar si y cuando la misma requerirá ayuda durante el parto. Durante la etapa 1, los tejidos blandos del canal del parto, tales como los ligamentos pélvicos, el cérvix, la vagina y la vulva, se dilatan y expanden para permitir el paso del becerro. El becerro también adopta la posición adecuada para el parto y el útero comienza a contraerse. Estos procesos mueven el becerro a través del canal del parto. Durante la etapa 1 hay signos específicos, conocidos como signos inminentes del parto, que se utilizan para identificar la proximidad de la segunda etapa del parto. El inicio de la aparición de estos signos puede variar de entre varias horas a sólo 45 minutos antes del trabajo del parto. Los signos inminentes más comunes en las vacas lecheras son, la vaca está incómoda, se echa y se levanta, mira hacia su abdomen, la ubra aumenta de tamaño y la piel está tensa y gotea leche, se puede observar un fluido mucoso a través de la vulva, la vulva está hinchada y la superficie lisa y sin arrugas, la vaca levanta la cola con más frecuencia y por más tiempo y a menudo lame el suelo. En este vídeo la vaca está mirando su flanco, lamiendo el piso, su cola está levantada, su vulva está hinchada y su ubre está agrandada. Esta vaca en particular comenzó en la fase activa del parto 10 minutos después de que se tomó este vídeo. La etapa 2, más conocida como trabajo de parto, es la fase activa del parto y se caracteriza por el inicio de las contracciones abdominales, y la expulsión total del becerro. Durante esta etapa es importante saber cuál es la posición normal en que el becerro deberá aparecer a través de la vulva. Hay dos posiciones que son consideradas normales, la presentación anterior con los miembros extendidos y la presentación posterior con los miembros extendidos. En la presentación anterior la cabeza del becerro está posicionada sobre las piernas delanteras y estas son las primeras partes del cuerpo del becerro que aparecen a través de la vulva. Esta posición es la más común en partos normales y ocurren en el 96% de los partos. Por otra parte la presentación posterior es menos frecuente ocurriendo solo en el 4% de los partos y en este caso las dos piernas traseras del becerro son las primeras partes del becerro que aparecen a través de la vulva. Independientemente de la presentación del becerro, la aparición de la bolsa de agua o las patas del becerro a través de la vulva se considera el tiempo de inicio o cero de esta etapa. Un parto normal es un proceso espontáneo que progresa gradualmente desde la aparición de las contracciones abdominales, luego la aparición de la bolsa de agua a las patas del becerro a través de la vulva, luego la nariz del becerro y continúa así hasta que el becerro es totalmente expulsado del canal del parto. En un parto normal se observa el progreso cada 15 a 20 minutos. Todo el proceso desde el tiempo cero hasta la expulsión total del becerro normalmente dura entre 40 a 45 minutos con un rango de 30 minutos a 4 horas, siendo a menudo más largo en las vaquillas. Por otro lado, un parto anormal o dificultoso se conoce como distóxia. Un parto distóxico es caracterizado por una duración prolongada del trabajo del parto y o extracción asistida del becer. La distóxia es un evento frecuente en granjas lecheras que afecta al 14% de los partos en las vacas maduras y el 23% de los partos en vaquillas de primera lactancia, causando importantes pérdidas económicas. Las causas más comunes de distóxia incluyen tamaño fetal desproporcionado en relación al tamaño de la madre, posición fetal anormal, inercia uterina y torsión uterina. Para obtener más información sobre la identificación y asistencia de partos difíciles, vea los siguientes dos videos de la serie de videos de aprendizajes de prácticas de manejo en el área de maternidad. La etapa final del parto es la expulsión de la placenta. Normalmente, la placenta es expulsada dentro de las primeras 24 horas posteriores al parto. El fracaso de la expulsión de la placenta dentro de las primeras 24 horas es un evento patológico conocido como retención de placenta. La incidencia de retención de placenta en las granjas lecheras puede variar de entre 5% al 15% y es un factor de riesgo importante para enfermedades uterinas y bajo rendimiento reproductivo. Muchas gracias por su atención y si tienen alguna pregunta, por favor no duden en contactarnos. Para aprender más sobre el reconocimiento y el monitoreo de la distocia, mire el siguiente video de la serie de videos de aprendizajes de prácticas de manejo en el área de maternidad. Gracias por ver el video.